Y mientras en Colombia continúa la indignación por la masacre de 11 militares por parte de las FARC, en las últimas horas se conocieron estas imágenes. En ellas aparecen algunos de los negociadores del grupo terrorista de las FARC en la mesa de diálogos con el gobierno colombiano, saliendo de un establecimiento nocturno conocido como Gato Tuerto, ubicado en La Habana. Las imágenes fueron registradas en horas de la madrugada del 13 de abril, un día antes del ataque a los uniformados en el sur de Colombia. En las fotografías es posible identificar a integrantes de la organización criminal, entre ellos Marcos Calarcá, Rodrigo Granda y Sandra Ramírez.